Y vamos ahora entonces a hablar de cosas que tienen que ver con el mundo del espectáculo, como por ejemplo esta. Ustedes saben que el Instituto de Cine, el Inca, presenta cada año justamente el anuario. Se presentó ya hace algunas semanas el anuario de las películas del año 2013. Allí estamos viendo algunas de las imágenes y bueno, por supuesto que también tengo el libro para mostrarles después en un ratito para que vean que hay caras como de caricaturas de diferentes actores. La edición de este año superó en extensión a la del 2012 en un 50%. Con esta edición se dio a conocer que durante 2013 fueron 389 los estrenos cinematográficos de los cuales el 43% de la oferta representaba las producciones argentinas, traduciéndose en aproximadamente 7 millones y medio de espectadores que aplaudieron y consagraron al cine nacional. La verdad que esto es buenísimo para nuestro cine, porque durante mucho tiempo estuvo como rezagado, como que la gente se negaba a ir a ver cine argentino, pero por suerte en estos últimos años han hecho muy buenas producciones con unos actores impresionantes y la gente ha apostado nuevamente al cine argentino que además tiene muy buena crítica en el exterior. Nos han representado muchas películas argentinas afuera. Así que como les decía, se presentó el anuario y una de las palabras que dijo Lucrecia, que es la nueva presidenta del Instituto de Cine, que se llama Lucrecia Cardoso, dijo lo siguiente, trabajamos para un cine inclusivo con propuestas que trasciendan las fronteras y para que el trabajo día a día sea cada vez mayor y que existan más voces y más historias argentinas. ¿Mostramos el libro? Bueno, ahí está, porque la verdad que es interesante, tiene caritas de caricaturas de diferentes actores, bueno, la película Metegol, que es la de Campanella, ¿no? Que fue muy reconocida internacionalmente y bueno, hay muchísimas otras más. Así que la verdad que buenísimo, bien, pero bien, bien por el cine argentino. Seguimos con el espectáculo y vamos a hablar ahora de la Orquesta de Tango de Buenos Aires que homenajeó nada más ni nada menos que al gran Pichuco. Vamos a verlo. Gracias.